En el día telefónico, saludo y le agradezco que nos tome la llamada a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Canciller Claudia Ruiz Maceo, quien se encuentra en Egipto, pues atendiendo toda la situación tras el ataque que sufrieron 14 turistas mexicanos. Canciller, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues una decisión atinada, la de viajar a Egipto. Estuvieron muchas horas de vuelo y ha sido, me imagino, un día, por la noticia, que las noticias que hemos dado a lo largo del día de hoy, pues un día muy ajetreado, de mucho trabajo para ti, Canciller. Así es, ayer en la madrugada realmente del Cairo, a las 2 de la mañana, hora local, llegamos al Cairo acompañada de un grupo de familiares, de los mexicanos heridos y también de los mexicanos, de algunos de los mexicanos que lamentablemente fallecieron el domingo, e incluso durante el vuelo que el personal de la embajada del Cairo nos confirmó que se había comprobado la identidad de 6 mexicanos que fallecieron, pues tuve que compartir esta información con las familias en el propio vuelo. Llegamos a las 2 de la mañana al Cairo, no dormimos trabajando con la embajada para recabar la información que se había generado en las últimas horas y hoy muy temprano a las 9 en el hospital para llevar a las familias a encontrarse pues con sus hermanos, con su mamá, con su hija, etcétera. Esta reunificación en estas circunstancias tan, pues tan tristes y tan emotivas. Estuvimos ahí toda la mañana, yo estuve platicando con cada uno de los 6 mexicanos heridos para transmitirles no solo el acompañamiento, la protección del gobierno de México, que aquí ha estado presente personal nuestro 24 horas, pero también transmitirles la solidaridad del país entero que ha estado pendiente, que está atento a su estado. Y después a una reunión con el presidente de Egipto, donde planteamos primero la necesidad de cooperación para brindarle apoyo a los heridos y buscar la pronta repatriación de aquellos que fallecieron. Planteamos también la exigencia de una investigación exhaustiva que nos dé una explicación clara de lo sucedido y que deslinde responsabilidades para que nosotros y las familias puedan seguir y perseguir las instancias que prevea el derecho egipcio, pero también el derecho internacional. Eso es lo que hemos hecho, no hemos parado en todo el día y una conferencia conjunta con el canciller egipcio para dar a conocer los términos de este acuerdo, donde hemos visto que el gobierno de Egipto sí tiene un ánimo de cooperación y se ha comprometido con esta investigación para rendir cuentas de lo sucedido y de los responsables a México. Canciller, te pregunto, en esta reunión con el presidente de Egipto, en donde nos comentas que se comprometió a realizar esta investigación sobre los trágicos hechos del domingo, ¿te ofreció algún plazo, le ofreció al gobierno mexicano algún plazo para realizar y concluir estas investigaciones? No hemos hablado de plazo porque lo que nos interesa es que la investigación sea exhaustiva y nos arroje los resultados de nuestra embajada en Egipto. Aquí en el Cairo estará pendiente de cada etapa de la investigación para advertir de su desarrollo y para poder contar con resultados que nos arrojen lo que esperamos, claridad, deslinde de responsabilidades y una ruta de los pasos a seguir conforme al derecho de Egipto, pero también conforme al derecho internacional. Canciller, visitaste a los heridos en el hospital. ¿El pronóstico de recuperación es alentador? Mira, ayer justamente llegaron con nosotros, además de los familiares, médicos de la Secretaría de Salud, para poder valorar el estado de cada uno de los seis heridos y darnos elementos de toma de decisión respecto de cuándo pueden volver a México. Y todo parece indicar que tan pronto como mañana por la tarde-noche estaríamos en condiciones de que estos seis mexicanos puedan regresar a México. Esperaremos a ver cómo pasa en la noche, pero al día de hoy la valoración de los doctores mexicanos es que estarían en condiciones de volver mañana a México. ¿Explicabas, Canciller, sobre las reservas que tuvo la Cancillería mexicana en un principio, pues para no especular y no dar información que no estuviera confirmada en esta tragedia? Así es. Para nosotros, primero, la mayor responsabilidad es con los mexicanos que se encontraban y que se encuentran en el exterior, en el sentido de acompañarlos, de protegerlos, y de que se sientan en todo momento apoyados y respaldados por el Gobierno de México. Pero también tenemos una obligación de ser muy responsables con la información que damos a conocer, y en ese sentido no quisimos compartir ninguna información que no estuviera verificada y comprobada por nuestro personal en la Embajada del Cairo. Para no alimentar especulaciones, para no generar falsas expectativas, nosotros decidimos no comunicar nada que no tuviésemos confirmado por nosotros mismos. Por eso, incluso en el mismo vuelo, platicé con los familiares respecto de esta confirmación de la identidad de los seis fallecidos que tuvimos apenas ayer. Esa ha sido nuestra intención, proteger, acompañar y brindar certeza. Pues te agradezco muchísimo, Canciller Claudia Ruiz Macío, por estos minutos para la segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Y ojalá, y yo creo que todo México, como bien lo dices, hace votos para que nuestros compatriotas regresen, regresen bien a nuestro país y, por supuesto, para que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los culpables de lo que ocurrió allá en Egipto en esta trágica, trágica tarde del domingo pasado. Muchas gracias, Canciller. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ti por la oportunidad. Hago una pausa, todavía regreso con más, no se vayan.